Bueno, vamos ahora a conversar con nuestro compañero Juan Reyes. Él se encuentra con nosotros también en vivo, pero en este caso desde Haití. Nos reporta de primera mano la situación que vive este vecino país a propósito, como saben, de la crisis política que tienen. Juan, buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente, por ejemplo, que se respira allá en la nación vecina? ¿Estás en Puerto Príncipe? Gracias, buenas noches, Katherine. Tal como tú has dicho, la crisis en Puerto Príncipe, Haití, se agudiza debido a la situación política que se vive en esta nación. Todo después que se hiciera renunciar al primer ministro Lara Lamont y después, posteriormente, se arreciaran las protestas en procura de que el presidente Michel Martelly abandone el poder. Esto provocó que propusiera a Evan Paul como nuevo primer ministro en Haití, lo cual no hubo consenso en el Congreso Nacional, lo que provocó que el mismo Congreso, debido a que no se ha fijado la fecha para la elección de los nuevos integrantes del Parlamento Haitiano, se disolvió el Congreso. Entonces, esto ha provocado que haya una inestabilidad política en Haití, debido a que algunos sectores están llamando a la desestabilización y a lanzarse a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Michel Martelly. Todo precisamente comienza con sectores que pedían la renuncia de algunos actores del gobierno. Michel Martelly aceptó, pidieron la conformación de un nuevo tribunal superior electoral o un tribunal electoral donde se garantizara la elección de los próximos integrantes del Parlamento, cosa que no se pudo lograr. Pero para tener una visión mucho más amplia sobre todo lo que ha estado ocurriendo en Puerto Príncipe de Haití, Catherine, nosotros bien temprano estuvimos hablando con el ex primer ministro haitiano, Jean-Marc Belleri, quien nos dijo algunos puntos y dijo que la falta de consenso entre los sectores políticos de Haití hizo la disolución de lo que es el Congreso y también que no se llegara a un acuerdo en cuanto a lo que es la fecha para fijar las elecciones. Pese a que Estados Unidos ha estado interviniendo entre los actores políticos en busca de crear una fecha en la cual se puedan elegir los nuevos integrantes del Parlamento, pero no existe consenso y todo esto es lo que es agudizado la crisis en Puerto Príncipe. Vamos a escuchar a Jean-Marc Belleri en una entrevista que nos dio mucho más temprano para que nos dé una edificación más clara de lo que él entiende, es la crisis haitiana. Señor Jean-Marc, explíquenos, causas, consecuencias, ¿qué pasará con todo este tema de la crisis haitiana? Es una crisis bastante complicada porque como usted sabe tenemos un sistema semiparlamentario donde normalmente el gobierno es la emanación del Parlamento. Resulta que por falta de elección en los últimos años ya no hay Congreso, solamente quedan 10 senadores que tienen dos más años de mandato. Entonces el primer ministro, como fue mi caso, que tiene que estar nombrado, escogido por el presidente, ratificado por el Parlamento, está en una situación particular donde no puede encontrar esa ratificación. Entonces la única solución es llegar a un consenso, como lo pedía un acuerdo que se firmó entre los diferentes partidos políticos del presidente, un consenso sobre quién sería un primer ministro de consenso y cómo se va a formar un gobierno que tiene como responsabilidad primera organizar elecciones antes del fin del año, porque como usted sabe el mandato de presidente se acaba también en 2016, el 7 de febrero. Entonces la única manera de llegar a una solución duradera o al menos que permite terminar ese año con elecciones es de montar un gobierno consensual, un acuerdo entre los partidos políticos más importantes y también, además de los partidos, porque se creyó un nuevo grupo político que está en la calle todos los días, que reclaman la salida del presidente Martellí. Esa salida, como yo lo he dicho, es mi convicción personal, no una solución, pero hay que hablar con esa gente que todos los días está en la calle y darle respuesta a su reivindicación y ver cómo a través de los partidos políticos que tienen relación cercana con ellos, a ver cómo se puede calmar la situación y llegar a un acuerdo duradero. Hay sectores en la República Dominicana que temen que esta situación pueda desbordar una emigración o pueda causar inconvenientes en las relaciones dominico-haitianas. ¿Qué piensa Yamad Beléry sobre esto? Puedo entender la nerviosidad de autoridades y hasta de la población dominicana frente a ese problema que hay en Haití. Ahora, el problema de las relaciones con la República Dominicana no está muy modificado por esa crisis, quizá una tensión un poquito más alta ahora mismo, pero los fundamentales de las relaciones haitianos-dominicanas se quedan igual. Hay que llegar a acuerdos, soluciones comunes. Y como siempre lo he dicho, la resolución de nuestros problemas empieza en Haití. Empieza por el desarrollo armonioso de la economía haitiana, creación de trabajo aquí en Haití. No tenemos otra alternativa que tener un convivir entre los dos países. No tenemos otra alternativa que no es la situación que se está viviendo aquí en Haití. Continuarán las acciones de protesta. Todavía no ha podido designar su gabinete, el nuevo primer ministro, Evan Paul. Lo que algunos sectores consideran es un primer ministro de facto, debido a que no fue ratificado por el Congreso haitiano. También han llamado, además de desoír el llamado de algunos sectores de que haya consenso, han llamado a rechazar el gobierno de Michel Martelly y a convocar elecciones. Algunos son más drásticos y dicen que de llegar el año 2016, cuando se cumple el mandato de Michel Martelly, habrá que hacer elecciones tanto presidenciales como congresionales. Y al mismo tiempo, dicen algunos sectores que son bien drásticos, que no esperarán que se llegue a cumplir el mandato de Michel Martelly, debido a que este no ha cumplido y por lo que entienden que ha violado la constitución al nombrar un primer ministro que ellos entienden no fue avalado por el Congreso de Haití. La crisis aparentemente continuará, debido a que hay algunos sectores que han tratado de buscar el acuerdo y no se ha podido conseguir. Desde el pasado fin de semana, la embajadora de Estados Unidos acá en Haití ha estado haciendo gestiones en busca de unir a los sectores haitianos en conflicto para tratar de definir una fecha y fijar el día para la escogencia del Parlamento haitiano y así buscar una salida que sea de consenso y no provoque una profundización de la crisis haitiana. Pero mientras todo eso transcurre, Haití trabaja, podemos ver acá las imágenes, Junio, cómo se puede ver, Haití, su gente sale a trabajar, sale a hacer sus labores habituales. Hay algunos que aparentemente desconocen la realidad de lo que está ocurriendo en Puerto Príncipe. Algunos dicen que le da igual lo que pueda suceder con el gobierno haitiano, otro que no le interesa, que hay sectores en Haití que no le interesa que este país avance y que se debe buscar un gobierno en el cual se pueda ayudar a mejorar la situación de los haitianos a la vez de mejorar las condiciones económicas de este país con las ayudas internacionales. Nosotros, Catherine, estamos aquí ahora mismo en la zona de Delma y ahora mismo en la República Dominicana son las 9 y 21 minutos. Aquí son las 8 y 21 minutos en Haití, ya que hay una hora de diferencia. Catherine. Bien, muchísimas gracias, Juan. Sí, queríamos era preguntarte eso. Sabemos que estás allí en las calles de Puerto Príncipe. Definitivamente consultar si hay ambiente de tensión o si definitivamente todo el mundo, como dices, está haciendo su vida, no solamente en el lugar donde tú te encuentras en este momento, sino lo que has podido ver durante el tránsito que has tenido en la tarde de hoy para hacer los reportes para acá, para NCDN. Sí, en lo que hemos podido recorrer, gran parte de Puerto Príncipe ha habido calma, hay calma. Para mañana, es que se entiende, puede haber buenas manifestaciones, amplias manifestaciones en todo lo que es Puerto Príncipe debido a que sectores de la oposición han llamado a protesta viernes, sábado y domingo y lo que ellos han definido como una fecha de descanso el próximo lunes para el martes de la semana próxima e iniciar nuevamente con las acciones en procura de que se fije una fecha para la elección de los miembros del Parlamento y no aceptar así lo que es lo que ellos llaman la imposición de Evan Paul como primer ministro. Lo que muchos entienden es un poco peligroso. Escuchábamos como Yamat Mellerit decía que hay que dejar que el mandatario cumpla su mandato, pero a la vez hay que tratar de buscar una salida de consenso para fijar la fecha de las elecciones, escoger un nuevo congreso y así Haití pueda caminar de la mano gobierno y congreso. Catherine. Muchísimas gracias Juan por el amplio reporte que nos estás enviando entonces desde Puerto Príncipe. Repetimos totalmente en vivo, haremos unos nuevos contactos contigo cuando sea necesario. Buenas noches para ti y para todo el equipo.